Los 5 mejores teclados con luces para gamers. Estoy impresionado con el Urchoicel teclado ratón. La retroiluminación arcoiris es impresionante y me encanta como cambia de color mientras escribo. Además, el ratón es cómodo y me encanta la sensibilidad de 2400p. También viene con un mousepad genial que tiene un diseño de Estados Unidos. El paquete blanco es elegante y se ve genial en mi escritorio. Recomiendo este producto a todos los usuarios de juegos que buscan una gran cantidad de funciones a un precio asequible. Urchoicel te ha hecho un gran trabajo con este teclado y ratón. He estado utilizando el Trust Gaming GXT835 Azor teclado retroiluminado durante unas semanas, y no podría estar más contento con él. La retroiluminación LED es brillante y nítida, lo que hace que sea fácil de usar incluso en condiciones de poca luz. La disposición QWERTY en español también es muy fácil de usar, y el teclado en sí es muy cómodo debajo de mis dedos. La sensación mecánica de las teclas es agradable y suave, y la construcción del teclado en general es robusta y duradera. Definitivamente recomendaría este teclado a cualquier gamer serio. He estado usando el teclado mecánico de teclados Gaming Retroiluminación LED de 105 teclas durante las últimas semanas, y estoy muy impresionado con su rendimiento y estilo. Las teclas con los switches azules son súper sensibles y responsivas, lo que hace que el juego sea mucho más fluido y emocionante. Además, los seis modos de color LED, y los ocho efectos de iluminación preestablecidos son impresionantes, y crean un ambiente de juego realmente mágico. Recomiendo encarecidamente este teclado para cualquier jugador serio en busca de un teclado de alta calidad y lleno de características interesantes. Una inversión sólida para cualquier amante de los videojuegos. Este teclado retroiluminado Riii RK100+, es la elección perfecta para cualquier jugador serio en busca de una experiencia de juego incomparable. La sensación mecánica de las teclas es lo que más me gusta, ofreciendo una respuesta rápida y sin retraso que me ha permitido jugar a mis juegos favoritos sin problemas. Además, los siete colores Rainbow LED le dan un toque de estilo al teclado que lo hace aún más atractivo. Su cable USB es resistente y duradero, lo que me da la seguridad de que este teclado me va a durar mucho tiempo. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a cualquier jugador que quiera mejorar su experiencia de juego. Este teclado Mafiti RK201 es impresionante. El tamaño completo hace que escribir sea cómodo, y los botones multimedia son muy convenientes. La retroiluminación es una gran característica para alguien que trabaja en la oscuridad o simplemente prefiere la iluminación suave. Además, el hecho de que sea compatible con Windows XP barra 7 de agosto de 2010 barra vista lo hace ideal para cualquier persona. La conexión USB es rápida y confiable. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera en busca de un teclado cómodo y fácil de usar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.